Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides ese aso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que te olvides ese aso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Puede que mañana se acabe y ya no pueda olvidarte Porque me vuelva a olvidarte Siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque me vuelva a olvidarte Siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus suegros ya no estoy Y de otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Y aunque fuera extrañarte Y olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Y con vida de mi vida Y es que voy a olvidarte a partir de hoy Levantaré los ojos a mi corazón Y es que quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Yo quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fueras dejarte Y aunque pueda olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán, serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseñarán, serán de verdad Y te enseñe a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé Le pido a Dios Le pido a Dios Y te enseñarán, serán de verdad Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor 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 No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también, que solo junto a ella Ya puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Dígale 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 Si ella te quiere Sabe reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasque el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere Celos El mundo entero tiene apelos Celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Miro más del cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar en que sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada Lo que digan Aquellos que muy poco Saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar en que sonreír Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar en la luna Y al pensar en que sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Muriendo de amor Por ti Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que no Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras De todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo Para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una vida que cerrar Tengo una vida por favor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Aquí estoy yo para hacerte reír Y una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamoré en los labios Aquí estoy yo con un beso Aquí estoy yo Aquí estoy yo con un beso Aquí estoy yo con un beso Para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseñe a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé Y le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas Subirte a mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas yo te cuidaré Solo acércame Dame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Aquí estoy yo con un beso Aquí estoy yo con un beso Ay, mi corazón Bando tu falta de amor Bando tu falta de amor Bando el paso al dolor Bando el paso al dolor Bando el dolor de verdad Siempre te amo Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte O muero en el intento A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarte Y aunque fuera Extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera Dejárate Bueno es que mañana se acorde Y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte Yo para tus suegros Yo para tus suegros yo no estoy De otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera Y aunque fuera Extrañarte Y aunque no vuelva a enamorarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera Dejárate Y aunque fuera Que mañana se acorde Y ya no pueda olvidarte Aunque no vuelva a olvidarte Yo sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Aunque no vuelva a olvidarte Yo sé que voy a dejarte A partir de hoy Y es que para ser sincero Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera Extrañarte Y aunque fuera Dejárate A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera Dejárate Y aunque fuera Dejárate Y dejárate Puede que mañana Sea tarde Y ya no pueda olvidarte Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Yo desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seas Oh Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Oh Yo me obligaré a olvidarte O muero en el intento A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera dejarte Bueno es que mañana se acorde Y ya no pueda olvidarte Porque me vuelvo a olvidarte Siempre voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Porque me vuelvo a olvidarte Siempre voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo Que a partir de hoy Voy a alejarme Y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo Ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no volverás Y aunque sea difícil Ya no verte más Será por mi bien No sabes dónde estás Yo para tus juegos Ya no estoy De otros brazos Yo me voy Porque a partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque me venda el corazón A partir de hoy Del cuanto a que escribimos Borraré el final Para que nada quede De lo que juraste Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y olvidarte Y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me venga a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Aunque me venga a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Y es que para ser sincero Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Y con vida de mi vida A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y de hoy De cuanto a que escribimos Borraré el final Para que nada quede De lo que juraste Y aunque fuera extrañarte Puedes que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el destino Pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañas el corazón Quiero recordar Quiero recordar de cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañas el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Tengo una vida que cerrar Tengo una vida por favor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón